3,14 Si me vienes con bien, ahí te quiero con pi Si me vas a ayudar, es mi hermano de pi Quien sabe respetar y el amor repartir Que este mundo es de pi 3,14 Hola amigos, muy buenas noches Bienvenidos a Palabra Precisa Que continuará hoy debatiendo sobre el socialismo Cuya viabilidad es muy cuestionada Y esto curiosamente Por los mismos que hacen todo lo posible Por impedir su avance Por impedir que muestre todas sus potencialidades De eso y mucho más hablaremos en este programa En el que también dialogaremos sobre los mitos establecidos Por una narrativa occidental Que solo propone fórmulas neoliberales Para conseguir el éxito económico La pregunta que estará matizando Nuestro programa de esta noche es la siguiente ¿Puede el socialismo construir una sociedad próspera Para todos y para todas? Buscamos las respuestas primero Y como es habitual, en las calles cubanas Socialismo y revolución Están unidas Significa cambio constante Y creo que no hay un cubano Que no haya percibido los cambios Que constantemente se están llevando a cabo En nuestro país Que hasta en plena etapa de crisis Como en estos momentos de COVID-19 Estamos haciendo transformaciones Yo considero que debemos perfeccionarnos Bastante Todavía falta perfeccionarnos algo Pero considero también Que en la masa de los trabajadores Está la fuerza Para poder llegar a ese perfeccionamiento que queremos Siempre pensando en que tenemos que seguir Sino socialistas Ese va a ser el camino siempre Para nosotros los cubanos Tenemos que cambiar algunas cosas Que todavía tienen problemas Que tienen dificultades Y que se nos están señalando Desde el presidente Y entonces Creo que sería importante Que el pueblo, que todos Los soberanos, que somos todos Pues entonces responder a ese llamado Cuando hablamos de prosperidad Es sinónimo de desarrollo económico Y es la base de toda sociedad Si se puede lograr mucho más Teniendo mayor participación La población En las actividades económicas De la sociedad Más con los movimientos Que se están dando hoy En los medios de producción Donde el Estado se está quedando Con los más mínimos O sea, los medios de producción Es fundamental Y está liberando Prácticamente para las pymes Para las cooperativas Entregando tierra A la población Creo que sí Que se puede lograr mucho más Desde el desarrollo autóctono De nosotros Que se puede lograr más producciones Se puede lograr más alimentación Y poderle dar un mejor sustento De alimentación a la población El desarrollo económico Parte del propio esfuerzo Que hagamos nosotros Los cubanos No esperemos nada de afuera Si no lo logramos nosotros Nadie nos lo va a dar Por todas las trabas que tenemos Y todas las condiciones sociopolíticas Que se han venido manifestando Últimamente Están regidas Por una estrella vinculación Entre el trabajo productivo Y la eficiencia Administrativo y trabajadores Donde todos logramos Con nuevas alternativas Con nuevas congestiones propias Que la productividad Salga adelante Y que el país Tenga un ascenso En su economía Es palpable Que el socialismo Ha traído Muchos resultados Muchos logros Voy a agregar Tengo más La mortalidad infantil Ahí están los números Esos números Hablan Cuál era la mortalidad infantil El analfabetismo Y al que se le olvide Esas cosas Bueno Que siga diciendo Lo que quiera Pero a mí Que no se me olvide Porque lo aprendí bien De mis padres Lo aprendí bien De la escuela Y lo he aprendido bien De la vida Porque bastante viejo estoy Para creer otras cosas A estas alturas de juego Como veíamos Las expectativas Son muy altas Y será muy bueno Escuchar entonces A los expertos Lo que dicen Sobre el tema en cuestión Y otros que Se les relacionan Le doy la bienvenida Y es un placer Para nuestro equipo de trabajo Pues recibir A la doctora En ciencias económicas Silvia Odriozola Aguitar Ella es decana De la facultad de economía De la universidad De La Habana Gracias doctora Por acompañarnos Bienvenida a palabra precisa Y también recibimos A dos profesores De esa propia facultad La muy joven Carla Lorena Romero Castellanos Bienvenida Carla Un placer Que nos acompañes Esta noche también Y el doctor en ciencias Ayuban Gutiérrez Quintanilla Decía Profesor de la facultad de economía Gracias profesor Por estar con nosotros En palabra precisa Un placer Decía que estén con nosotros Esta noche Y digo que un placer doble Porque con su presencia Vamos a demostrar Que la academia No ha estado ajena Al debate Por una Cuba mejor Reitero la bienvenida Doctor Y quiero comenzar Con usted Porque hay una Interrogante Que me gustaría Que me gustaría primeramente Que usted Nos dejara claro Socialismo Y prosperidad Es posible Y en el caso Del capitalismo Se entiende También posible La prosperidad Dentro del capitalismo Cuáles son las diferencias En los distintos modelos Bueno Muy buenas noches A ti Lazarito Y a todo el equipo Y por supuesto A los televidentes Que nos sintonizan Agradecer La invitación Al programa Sobre todo Para bueno Tratar temas Que son tan importantes Y tan pertinentes En el debate Contemporáneo Hoy de nuestro país Yo creo que lo primero Que nosotros Tenemos que entender Es que el socialismo Es un proyecto De sociedad Que se distingue De todas las demás Por colocar Al ser humano En el centro Y si la pregunta Es que para eso Hay que ser próspero Bueno Pues por supuesto La prosperidad Está incluida En ese concepto De sociedad Ahora también Nos tendríamos Que poner de acuerdo En que estamos Entendiendo Por prosperidad Para muchas personas Es digamos Tener dinero Que estén los recursos Ahí para comprar Con ese dinero Y eso es suficiente Para la prosperidad Pero ese no es el concepto Doctor A ver Ciertamente la prosperidad Tiene un componente material Y que es muy importante Porque primero Si nosotros No reconocemos Que cualquier Beneficio Que puedan tener Las personas Parte por la satisfacción De sus necesidades básicas Ciertamente No estaríamos Siendo coherentes Con el proyecto De sociedad Que queremos Que queremos Construir Pero realmente No es solo Una cuestión De prosperidad material En primer lugar También pudiéramos Hablar de una Prosperidad espiritual Donde las personas También se realicen Espiritualmente Pero también Hay que ver Que la prosperidad Está muy Acotada muchas veces A la prosperidad Individual Y nosotros Estaríamos Más bien hablando De una prosperidad Colectiva De una prosperidad Para todos Y efectivamente Tú decías Que en el capitalismo Se pudiera hablar De sociedades Prósperas Pero el capitalismo No se puede ver Separado Los países Que han prosperado Que tienen altos niveles De desarrollo De los que no lo tienen Porque al final El desarrollo En el capitalismo Ha sido resultado También Del subdesarrollo De otros Entonces Una prosperidad Que se sustenta Sobre la base De que unos tengan Y otros no No es precisamente La prosperidad A la que nosotros Deberíamos aspirar Ni es la que queremos Por lo tanto Estaríamos hablando De una sociedad Donde la prosperidad Tenga incluida La justicia social Donde efectivamente Se satisfagan Las necesidades espirituales De las personas Pero también Las necesidades materiales De las personas Y eso requiere Definitivamente También de tener Niveles de producción Que permitan Acompañar Esa satisfacción De necesidad Ahora Doctora Hay muchos mitos Afincados En ciertas prácticas Que se venden Como fórmulas Para el éxito Económico Y esto medido Muchas veces Por el nivel De consumismo O del consumo De una sociedad ¿Qué decirle A quienes piensan así? Y me gustaría Oír la opinión de todos Y comienzo con usted Doctor Mira Yo creo que el consumo Es la forma A través de la cual Tú satisfaces Tus necesidades Pero una cosa Es que tú consumas Para satisfacer necesidades Solamente materiales En primer lugar Y que los consumos Por ejemplo Espirituales o culturales Estén sesgados También Por esa visión Muy material Del consumo Ese es un primer elemento Y el segundo elemento Es que muchas veces Se identifica al socialismo Con la distribución Si el socialismo Es más justo Distribuyendo No es tan bueno Produciendo El capitalismo El capitalismo Produce mejor No es tan bueno Distribuyendo Que quizás el óptimo Pudiera ser Una combinación De ambos Y realmente Nosotros No es un concepto Que compartimos No solo por el hecho Como se ha dicho Muchas veces También en el país De que no se puede Distribuir Lo que no se produce Sino que la forma Y el papel La participación Del individuo En sociedad En cómo se hace Eso es muy importante Y eso es algo Que distingue También al socialismo Del capitalismo Y es algo incluso Que en los últimos tiempos Se ha debatido Que es el tema De cómo por ejemplo Los trabajadores Participamos En la producción De esa riqueza No como subordinado Del capital Sino como parte Como protagonista De ese proceso De generación De la riqueza Si no solo es El resultado Del proceso Sino el proceso En sí mismo También distingue Al socialismo Del capitalismo Carla Yo creo que es importante También Qué tipo de consumo Uno quiere Para el socialismo Porque históricamente El capitalismo Tiene la tendencia De establecer patrones De consumo Asociados precisamente A mercantilizar Las necesidades De los seres humanos Entonces cuando uno Se plantea Qué consumo Nosotros queremos Tenemos que también Tener esa contradicción Tener en cuenta Qué consumo queremos Para la sociedad Qué consumo queremos Para los jóvenes Qué consumo queremos En esta construcción Del socialismo O sea Es obvio que No existe el socialismo Sin la producción Cuando Marx habla Que el capitalismo Se presenta Como un arsenal De mercancías Está diciendo precisamente Que las relaciones Capitalistas Tratan todo el tiempo De mercantilizar Las necesidades humanas Entonces Qué tipo de necesidades Tienen que tener Satisfacer Los seres humanos No las estoy limitando Sino de que Cómo tú apuestas A una construcción De un sistema Que es alternativo Sin cuestionarte Precisamente Cuáles serían Esas necesidades O sea Y cuál sería El índole Y el impacto Que tienen En la reproducción Y en la búsqueda De la felicidad Que supuestamente El sistema Al que tú estás aspirando Lo que quiere Es precisamente Colocar al centro Y devolverle Su esencia La vida genérica Al ser humano Doctor Ayuban Y quiero que usted Un poco contextualice La situación cubana ¿Qué ha provocado Que ese propósito De prosperidad Tan ligado A la meta De conseguir La mayor justicia Social para todos Le haya sido esquivo Al socialismo Que se construye En nuestro país Bueno Ante todo Es muy complejo Es decir El resultado También de un proceso Histórico De desarrollo El resultado De un proceso De relaciones Con el resto del mundo Pero centrándonos En los últimos años Evidentemente El recrudecimiento De las medidas Es decir Lo que llamamos Normalmente El bloqueo Ha sido fundamental No es normal Un país No se relaciona De esa manera Con el resto del mundo En términos económicos Ni de ninguna manera Otra manera Y eso sí afecta Muchísimo A la economía cubana También Los problemas internos Que hemos tenido En el diseño Y en la implementación De nuestro propio modelo De desarrollo socialista Y se pueden ver Desde muchas Desde muchas aristas Desde los problemas Propiamente institucionales Es decir De la formación De un marco Regulatorio Institucional Propicio Para el desarrollo De la producción Recientemente Se ha hablado mucho Del tema De los actores económicos Creo que es un paso De avance Hacia ese sentido Los temas técnicos Los temas de inversión Que es muy importante Para el crecimiento Se ha hablado también mucho Se ha discutido El tema De la inversión extranjera Como una fuente Importante De ingresos En divisas Para el desarrollo Del país Y sobre todo Producir Es lo que Lo que más La revolución Tiene una larga Trajectoria De distribuir Y de tratar De distribuir Con justicia Pues nosotros Eso tenemos que Respaldarlo también Con producción Doctora Mira yo Empezaría Por los buenos ejemplos Yo creo que Lo que nosotros Acabamos de hacer En Cuba Con el enfrentamiento A la COVID No solo Desde el punto De vista De la atención Primaria Sino desde el punto De cubrir Una parte importante De esa atención O de enfrentar La pandemia Con protocolos propios Y en particular Con las vacunas Yo creo que Eso resultaba también De un modelo Que da señales De que no es solo Una cuestión De distribuir Porque no es solo Una cuestión De que nosotros Logramos montar Un proceso De inmunización Rápido Ordenado Participativo Sino que lo hicimos Con nuestras propias vacunas Y para eso Hubo que producir Para eso Hubo que crear Primero Es decir, tener la idea Generar Y luego producir Entonces es un modelo Que de alguna manera Empieza desde El fundamento De lo que ha sido Nuestro principal activo Reconocido Por el propio comandante De poner la ciencia En función del desarrollo Hasta finalmente Concretarlo En un modelo De justicia social Entonces Yo creo que tenemos Buenos ejemplos En otras áreas No tenemos Tan buenos ejemplos Creo que tenemos Que avanzar un poquito más Como decía El profesor Ayuban Todavía tenemos Que avanzar Un poco En los procesos De encadenamientos Productivos En los niveles De descentralización En las decisiones De las empresas En los territorios Betas Que de alguna manera El país se ha propuesto Y que Algunos avanzamos Más rápido Otras quizás Somos un poco Más lentos Pero que parte También De la necesidad De construir consensos Y yo creo que Eso es un aspecto Que es muy importante Porque estamos hablando De una sociedad Para todos Y eso implica Construir consenso Y construir consenso Supone No solo El qué Tenemos que hacer Sino el cómo Lo tenemos que hacer Doctor Ayuban Habla de Más producción Usted ha evidenciado Otros Cómo llegar A ese estado Ideal Desde el punto de vista Interno Para el logro De la prosperidad Asuntos aún Poder resolver Carla Si tuvieras que Evidenciar Otros temas Pendientes Para ese logro De llegada A la prosperidad En el socialismo Que se construye En Cuba Yo creo que Sería importante Resultar el hecho De que La construcción Del socialismo Tiene un punto de partida Y es precisamente La Cuba Las características Que tiene la economía cubana El momento histórico Que empezó En la construcción Del socialismo Y El nivel de desarrollo Que tienen Las fuerzas productivas Es importante Y yo creo que Eso es una tarea pendiente Que tiene la economía cubana Y es precisamente Invertir En tratar de Mejorar Los niveles de acumulación Que Que hay en nuestro país Precisamente Para que tú logres Poder Producir Y distribuir Ahora Al clausurar El segundo pleno Del comité central Del partido comunista De Cuba Su primer secretario Y presidente De la república Miguel Díaz Canel Bermúdez Lo expresó Con total Transparencia Sobre todos estos temas Se habló En el segundo pleno Del comité central Y escuchemos un fragmento De lo que dijo El primer secretario Del partido de Cuba Una sociedad socialista Democrática Próspera y sostenible Podrá alcanzarse A partir de una profunda Conciencia revolucionaria Y sentido del deber El rescate El rescate del valor Del trabajo Con eficiencia Y eficacia La participación E iniciativa Creadora De los trabajadores La alta motivación El uso racional Y ahorro De los recursos Los progresos Y la aplicación Y generalización De los resultados De la ciencia La tecnología Y la innovación Tomando en cuenta También El incremento Sostenible De la producción Como premisa Material imprescindible Para elevar Gradualmente El nivel de vida De nuestra población Tributando A la realización Plena del ser humano Y sus proyectos Individuales Familiares Y colectivos Mediante una justa Y equitativa Distribución De la riqueza Avanzando en la Redicación De desigualdades Y legítimas Ese es el camino Que hemos asumido Ese es el camino Que estamos transitando Y al que llegaremos Más temprano Que tarde Si alguien nos pidiera En una pequeña oración En una pequeña frase Definir nuestro socialismo Diríamos que es Alcanzar La mayor justicia social Posible Volvemos Volvemos a nuestro diálogo En sala de entrevistas Aquí en palabra precisa Y yo no estoy Totalmente seguro Que mi siguiente interrogante Caiga en sus áreas De competencia Pero sin dudas Es un asunto A tener en cuenta Y estoy hablando De la percepción Que pueda tener Los ciudadanos cubanos Sobre las posibilidades Reales que ofrece El socialismo A la prosperidad ¿Qué opinan ustedes Al respecto? Comienzo con usted doctor Bueno yo creo que Que toda percepción Parte de una experiencia De vida Que es individual Y que es colectiva Yo creo que hay muchos elementos Y el pueblo cubano En sentido general Lo reconoce De éxitos que hemos tenido Como proceso De construcción de socialismo Ahorita la doctora Silvia mencionaba Lo que ha ocurrido Con el enfrentamiento A la pandemia Pero evidentemente También pasa Por la satisfacción De las necesidades Que no solo De la satisfacción Material de las necesidades Sino en términos Cualitativos también Que necesidades Satisfacemos En que medida Y con que calidad Se satisface Y eso es verdad Que sobre todo En los últimos años Atendiendo a toda La situación Que ha tenido Económica El país Ha sido Muy complejo Es muy complejo Y la percepción De esa De esa prosperidad No es Del todo Favorable Muchas veces En nuestros ciudadanos Por eso es muy importante Lo que podamos hacer Y la manera En que participamos Todos en ese proceso La manera En que se implique La sociedad cubana En este En este proyecto De construcción socialista Y de hacer Cada vez más Productivo Cada vez más Justo La sociedad cubana A partir del desarrollo De nuestra economía Yo insisto En el tema Doctor Porque ahora Vivimos una situación Muy complicada Desde el punto De vista económico Lógicamente Con un bloqueo Recrudecido Usted lo mencionaba A niveles inéditos En tiempos de pandemia Sin posibilidades De ingresar divisas Por un sinnúmero De factores Entre ellas El propio bloqueo 243 medidas Que estuvieron dirigidas Básicamente A la asfixia De la economía cubana La pandemia De la COVID-19 Una inflación Que ha reducido El incremento salarial Decretado Como parte De la tarea De ordenamiento Y entonces Uno se pregunta ¿Qué capacidad De respuesta Tenemos para revertir Esta situación Que genera Mucho descontento Entre los cubanos Y las cubanas Doctora Silvia Mira Yo te diría Que lo primero Es que hay que entender Que los problemas De la economía Son complejos Ciertamente Todos los problemas De Cuba No se resuelven Desde la economía Ni con la economía Pero La economía Juega un papel importante Y la economía Hay que entenderla También Como una ciencia Con sus complejidades Y con sus leyes propias Que muchas veces Subestimamos Y Soslayamos un poco También La necesidad De conducir la economía Con instrumentos económicos Lo que no quiere decir Que no Influyan O jueguen Un papel importante También Otros factores Obviamente ¿No? Políticos Sociales Y tal En esa supuesta Dicotomía Que se pudiera hacer O que nosotros No compartimos Entre lo económico Lo social Y lo político Porque en definitiva Nosotros sí defendemos Que es un todo mezclado ¿No? Eso sería lo primero Y lo segundo También hay que entender Que resolver esos problemas En el caso de Cuba También tiene sus particularidades No solo Por lo que se hablaba De los factores externos ¿No? Y también De bueno Los propios errores internos Sino porque Las medidas O los paquetes De medidas Que nosotros pudiéramos Implementar Para resolver Todos los problemas Como el Por ejemplo De la inflación Que tú comentabas No son los tradicionales Que otras economías Pudieran hacer Que están en muchos Libros de texto Y que probablemente En poco tiempo Se podrían resolver Porque tienen Otros costos sociales Porque van en contra Del tipo de sociedad Justamente que queremos Construir y no es Precisamente El camino Que hemos elegido Por eso Resolver los problemas Económicos Desde la economía Y con ese sentido De la justicia social Que se hablaba Le impone retos Importantes A nuestro modelo Que hacen que Definitivamente Los consensos Como hablaba ahorita Sean más difíciles Y más complejos Por a veces La falta también De referentes Que hay en otras sociedades Ahora Yo quiero que nos detengamos En la empresa estatal Socialista Que sigue teniendo El mayor peso En la economía Cubana Sin embargo Todavía con algunos Traspies El presidente De la república Lo ha señalado Una y otra vez Se ha preguntado Que más hacer En el escenario Empresarial Doctor Lo primero Es que Hay que ser integral En las medidas Que se toman De cualquier tipo Y en cualquier momento Pero en el caso De la empresa Que es el Que estamos viendo Ahora Es fundamental Las medidas Económicas Siempre Atacan O tienen que ver Con muchos elementos Al mismo tiempo Y eso es lo que pasa También En el tema De la empresa En los últimos años Se ha avanzado mucho Se ha tomado Muchas medidas Para avanzar En el desarrollo Empresarial Pero todavía Son insuficientes Por ejemplo Se ha mencionado El tema De los nuevos Actores económicos Se ha hablado mucho De las MIPIMES Que puede ser Un Puede jugar Un papel Importante En el desarrollo Económico Pero no solo Viéndolo Desde el punto de vista De una complementación A otras formas De gestión Económica Sino Como parte Integral De ese proceso A veces el enfoque De la complementación Nos cierra A la posibilidad De la integración De todos esos De todos esos Procesos De todos esos Actores También Ahorita mencionaba El problema Del marco regulatorio En que se desarrolla Una actividad económica En este caso La empresarial Y siempre Cuando hay una transformación Ocurre un problema Que es Lo viejo Con lo nuevo La contradicción Entre lo viejo Y en ese intermedio Precisamente El reto es Resolver esas contradicciones Porque van a aparecer Siempre Por ejemplo Hablábamos del tema De las MIPIMES Bueno ¿Qué relación Tendrá Las MIPIMES Con la En el caso Las MIPIMES estatales Con la empresa Estatal Que la fundó ¿Qué relación Tendrá Con el OSDE A la cual Se subordina Esa empresa estatal Y eso es un problema Que desde ahora Desde el nacimiento De esta forma De gestión Económica Hay que enfrentar Y hay que verlo Con este enfoque De integralidad A pesar de Todo lo que aún Falta por hacer Para llegar A ese estado De prosperidad Mi última pregunta ¿Sigue siendo El socialismo La vía Para llegar A esa prosperidad? Doctora Comienzo con usted Y quiero escuchar El criterio De los tres Mira Sin duda Nosotros somos Unos convencidos De que el socialismo Es el camino Para Cuba Primero Porque es el tipo De sociedad Que nos incluye A todos Y que aspira A incluirnos A todos Sin desconocer Las diferencias Y las individualidades También De las personas Que formamos Parte de esa sociedad Y segundo Porque el caso Particular de Cuba Su historia Ha demostrado Que ha sido Una condición Para mantenernos Como un país Libre Soberano E independiente El socialismo En Cuba Ha sido Parte también De ese resultado Histórico Que ha puesto En el centro Justamente La soberanía nacional Y yo creo que eso Es muy importante Contra una sociedad Como decía Martí Con todos Y para el bien de todos Que es en definitiva La esencia De nuestro socialismo Carla No se me ocurre Ninguna otra forma Es que Bueno El socialismo Es un sistema Que apuesta Esencialmente Por el ser humano Entonces pensar Que Cuba En el futuro No va a apostar Por el ser humano Es En mi mente ¿No? Irreconocible Y sobre todo Pensar Que Que tipo de país Nosotros queremos En el futuro Y no pensar En lo más importante Que tienen ¿No? Las personas Que son los valores A los que apuesta Que no es El homo económico Que hablaba Smith Y que es el principio Básico Del capitalismo Sino Un hombre O nuevo Como hablaba el Che Y lo O sea Lo mágico ¿No? Que tiene precisamente El periodo de transición O la construcción De socialismo Es Precisamente La transformación O sea Tú constantemente Estás transformando Esa sociedad A la que tú quieres aspirar Sin violar precisamente El principio ¿No? Rector Y es que el ser humano Es el centro De todo ese proceso Doctor Ayubo Siendo un poco Es decir Compartiendo la idea De mis compañeras De mis colegas Y siendo también Un poco específico Yo también lo diría Desde el punto de vista Del medio ambiente El socialismo También tiene un problema De sostenibilidad No solo es ser próspero Sino ser sostenible Y uno de los enfoques Que hoy afecta Uno de los retos Civilizatorios Más grandes Que tiene la humanidad Es el tema Del medio ambiente Y por ejemplo Se ha discutido mucho De si el capitalismo En esencia Puede lograr Un desarrollo En equilibrio Con el medio ambiente Y muchos Compartimos que no Y que por lo tanto La alternativa Que construimos Que es el socialismo Si tiene ese valor Intrínseco Al propio diseño Y a la implementación De ese sistema Es decir Cómo crecemos Cómo nos desarrollamos Cómo logramos Nuestros sueños De justicia Pero en equilibrio Social Y en equilibrio Con el medio ambiente Sin duda Se quedan muchos temas En el tintero Pero el tiempo Se ha agotado Habría que buscar Otra oportunidad Pero agradecemos Profundamente La presencia De usted doctora Ayúden También doctora Silvia Carla Por habernos Acompañado Esta noche Y habernos ayudado A entender Si es posible O no La prosperidad En el socialismo Que construye Cuba Mis tres invitados Están de acuerdo En que sí Y desde esta posición También Usted recuerde Regresa el próximo viernes Después de la novela Y en retransmisión El sábado En la revista Buenos días Para seguir poniendo Aquí La palabra precisa Buenas noches Por eso De más Mío Que no Mío Mío Mío